Gracias, muchísimas gracias compañeros en la capital de la república ubicados en la ciudad de La Paz este día los vendedores ambulantes están haciendo una protesta y vamos a hablar con ellos, que es lo que está pasando porque de una u otra manera están en contra mencionan aquí de la privatización de los mercados Mirna, que está pasando aquí? Bueno, nosotros nos estamos pronunciando en contra del mercado privado que nos quieren imponer, verdad? Nosotros le estamos exigiendo a nuestras autoridades a la corporación municipal, a su alcaldesa que dirige esa corporación, que nosotros para eso pagamos todos los días nuestros impuestos y le exigimos nosotros que nosotros queremos un mercado municipal no un mercado privado Coalianza no tiene nada que hacer con nosotros porque nosotros aquí le tributamos a la alcaldía municipal ¿En contra completamente del nuevo mercado que quieren implementar las autoridades aquí en La Paz? Exactamente, estamos en contra porque nuestros compañeros no reúnen las condiciones con esa deuda tan nefasta que nos quieren poner de 100 millones en lo que es la Ciudad de La Paz La Ciudad de La Paz no tiene fuentes de trabajo Mis compañeros viven de un canasto de mango de una caja de tomate entonces no tienen la capacidad para esa deuda tan millonaria que nos quieren imponer ¿Cuántos son los vendedores ambulantes que están siendo afectados por esto? ¿Qué quieren que pase aquí? Somos 250 vendedores, ¿verdad? Los que estamos en contra de esa privatización, ¿verdad? Y de esa deuda tan millonaria Bueno, muchísimas gracias Esta manifestación va a llegar hasta la plaza central donde, bueno, las autoridades necesitan sentarse a dialogar con los vendedores ambulantes El diálogo debe ser lo más importante para retornar la tranquilidad aquí en la Ciudad de La Paz Es importante también el ordenamiento pero también es importante un diálogo para evitar este tipo de protestas que se están llevando a cabo este día en la Ciudad de La Paz Con el video de Samuel Palomo desde donde les hemos informado vamos a retornar con ustedes, compañeros ¡Gracias!